Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperte llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Ni me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mi boca Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa Qué cosa Más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó Tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis labios Y así pasaron muchas Muchas horas No sé cómo No sé qué No sé qué